qué onda gente de youtube en qué se anda santos bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal santos bienvenidos al capítulo número 179 de lo que va inuyasha hasta el momento así es capítulo post muerte de nada más y nada menos que cana no se fue ahí bastante en paz se podría decir y dando una mano o por lo menos advirtiendo que lo que puede llegar a pasar con naraku según ella la luz destruirá en naraku bueno ahome lo tomó como un deseo de cana así que vamos a ver cómo van a lograr hacer eso no que la luz destruya a naraku y se me hace que es que el único fragmento iluminado que es el del hermano acá de sango va a iluminar todo lo que es la perla y así destruir a naraku no porque la flecha esa que le regaló que yo hago me ya no la tenemos no esa con tierra de las tumbas de un y humo no lo sé creo que ya no así que todo depende de el hermano de sango que ilumine todo lo que es la perla así como no mientras estoy grabando esto está haciendo en 37 grados de calor y sensación térmica 45 así que por eso se escucha y el ventilete haciendo un ruido infernal pero bueno prefiero el ruido a el calor así que bueno además como estamos acá en esta en este nuevo lugar también se escuchan los autos escuchan los vecinos cosas que uno no puede evitar y bueno ya de paso le sumamos al ruido del ventilador y listo le hacemos completita pero por lo menos no nos hagamos tanto de calor no quiere decir que no tenga calor porque me estoy acá asando bueno pero por suerte tengo acá para tomar aunque sea algo y no nos caemos tanto de calor así con la gente sin más que decir voy a poner play a este capítulo no hay encima y no ya ya justo luna nueva así de la nada empezamos este capítulo al parecer va a ser un capítulo bastante de transición y bueno decir con un día ya tampoco fue porque en el no se comete el veneno ¡Uff! ¡Uff! No, se va a comer el boomerang No, chabón Están en graves aprietos ¿De cómo llegamos a esta situación? Parece como... A ver, le voy a bajar el volumen Sí, 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 sí Bien, parece como si fuera que nos saciamos un capítulo, ¿no? Porque no tiene nada que ver con Kana O sea... Anularlo totalmente el capítulo pasado Así que por eso digo que es un capítulo De transición, quizás Mirá que era el cauzo, ¿eh? Mirá que era el cauzo, ¿eh? Es como se los había dicho No tiene ningún lugar a dónde correr Quiero empezar a decorarme en los puestos de eso Entiendo Entiendo Entregaré a Hiraikonsu Pero... Quiero que me prometan una cosa Que dejaran con vida a su excelencia ¡Qué tonta! ¿Acaso no entiendes la situación en la que te encuentras? Conseguiré lo que quiero, aunque no me decidas No tienes elección Ustedes, no Mi Hiraikonsu será de mi padre Claro que sí Acabo de hacer mi elección Este veneno Es tan potente como para derretir a Hiraikonsu ¡No! Será mi último ataque con Hiraikonsu ¡No! ¡No puede ser! ¡Tenemos el final de Hiraikonsu! ¿Y de dónde sacó ese veneno sanguo? ¡No! ¡Lo derritió! ¡Amado padre! ¿Su excelencia? ¡Maldita! ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu padre? Y ahora ya no tienen como defenderse ¡No! Inuyasha recuperando su humanidad o su demonidad ¡No! ¡Es un vampiro! El que no está bien es el Boomeram, ¿no? Ya se terminó, su excelencia Perdóname, Hiraikonsu ¡No! ¡Sango! ¡No te preocupes! ¿Sabías desde el principio lo que le pasaría a Hiraikonsu? Lo siento mucho, Sango Si tan solo podía pelear más No diga eso ¿Puede usted que iba a salvar la vida Utilizando a la mujer en un ring? ¡Muchas gracias! En realidad no, no fue así ¿Pero qué harás, Sango? ¿Y ahora cómo vas a pelear si no tienes a Hiraikonsu? ¡No se den por vencidos! El tipo lo único que le importa es que la otra le pueda pelear, ¿viste? ¡Exactamente! ¡No! ¡Así es! ¡Muy bien! 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 De la bicicleta, ¿no? No quiso recuperar nada más ¡Muy bien! Es cada pesta alcohol ¿Por qué es alcohol? ¡Eh! ¡Una catarata de alcohol! ¡Muy bien! ¡Son jarrones! ¡Vamos Inuyasha! ¡Mueva ese jarrón! ¡Aquí! ¡¿Ah?! ¡Así es, el jarrón! ¿Así? ¡¿Eh?! ¡¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Oh! No les parece que solo es un viejito borracho Oye, levántate Ay, Chimpo, toda la razón, eh ¿Qué dices veneno de esa arma? Sí, escuchamos que son Uy, pero está con una mamúa Por Dios, eh ¿Lo va a arreglar? ¿Veneno para unos monstruos? Me rehúso a aplicar algo tan fuerte Es un arma que se ha usado por mucho tiempo Luchaba sin fracidad o no es así Pero le pusiste ese veneno que lo destruyó Así que no me interesa ayudarte Alguien, tú ni siquiera sabes lo que pasó No puedo hacerlo, tengo mucha resaca No insistas más en un viaje Es cierto lo que dijo el maestro Lo que hice fue imperdonable ¿Te darás por vencida, Sango? Claro, el rincho ¿Qué? ¿Por qué cambiaste de parecer tan rápido? ¿Tú crees que pensé que era tu arma? ¡Venga, qué preciosa! ¿Qué suerte? El albitaño es mil amante con las mujeres Sí, dale Yo creo que eso no es un niño pervertido Sí, sí, sí Sí, pues la tiene clara, ¿eh? ¡Venga, chame sus manos! ¡No veo, niño! ¿Tú es lo que crees? ¿Tú es un niño pervertido? Solo quería probar la fortaleza de sus mierdas Y de ahí el... Yo arreglaría tu arma Pero en realidad lo que tendrás que pelear Se nace El Viroku se lo son Me encantó el tono de voz que le hicieron a... A Sango diciendo Que está cierto Oye, se está deshaciendo ¿Por qué es veneno? ¿Veneno? ¿Que no ibas a repararlo? Cuando el veneno se convierte en el antídoto Hiraikonsu se ha reparado ¿Qué se supone que te coje el filtro? Tendrás que combatir a todos los demonios que hay en este jarrón Si eres capaz de aplacar a los demonios El veneno en el que está Hiraikonsu Se transformará en el antídoto En otras palabras Si no eres capaz de calmar a los demonios Hiraikonsu se derretirá y no quedará acá No Entendí Lo haré Me imagino que este es el momento del power-up De el Sango, ¿eh? Sango Ya entrando en el final de la serie Oye, ¿han sido un biogáense? ¿Podemos confiar en ese daño tono? ¿Por qué no preguntaste ahora? Claro Traeré de regreso a Hiraikonsu Vamos, Sango, carajón Esto me hace acordar a los barriles Esto que viene ahí, el... Puedo respirar El vino pastero Solo tengo que acabar con estos monstruos Espera un poco, Hiraikonsu Te salvaré ¿Y cómo puede respirar abajo de esta cosa? Sango llora La espada no sirve con ellos No se ve nada Creen que Sango esté bien Oigan, oigan ¿Por qué están solo mirando ese jarrón? Me muero de aburrimiento ¿Me vamos un poquito? Hermosura, ¿por qué no bebes conmigo? Cierra la boca, borracho Ah, se le lanzó ahí a... ¡No! Esto es alcohol Miren el bueno No puede ser yoga ¿Mí también? No me emborracho No me ocurre, Sango ¿Puedes ver a Sango si bebes eso? Claro que puedo verla No ¿Verdad que sí? Oigan, no son de alucinaciones No, ese alcohol es una música mágica de este maestro Uy, no ¿Todo se en pedo otra vez? Ya habíamos pasado por esta situación En la niebla A ver A ver Se te inclinan por el dinero Mejor sale Es muy extraño No tienen la intención de matarme Bien, ya habíamos visto esto, ¿eh? Y era muy gracioso Este es el 2.0 de ese episodio En Uyashi El acto final El acto final Una pregunta, maestro ¿Cuánto tardará Jirai Kutsu? ¿Piensas hacerse completamente? ¿Cuánto tiempo? Eso nadie lo sabe Bien, por lo menos ¿Piensas ir a ayudarla? Es imposible No podrás llegar al lugar en él Está exacto Que no estés borracho Yo creo que sí Que te digo que no Jajaja Si me lo sabe Arciano, ¿qué haces? ¿Lo ves? Siempre sales por otro carro Ah, miremos A parte de eso Veo que tienes un problema más grande ¿Y qué estás haciendo? Eso mismo le iba a preguntar El veneno que tiene tu cuerpo Te está consumiendo Eso es muy grave Uy Estoy borracho Me doblé a muchas amas Ah, ya Lo que tú dices Vengo Eh, eh, eh Pueden curar a... ¿Quieres que los demás escuchen? Debe mantenerlo como un secreto Muéstrame tu brazo derecho Así que lo sabía Oh, veneno Con energía maligna El veneno recorre mi cuerpo Y se va acercando a mi corazón Está avanzando cada vez más rápido Apuesto que soportar ese veneno Debe ser muy doloroso para ti ¿Seres sincero? No puedo seguir soportando este dolor No, no me diría que continuamente estuvo eso Muy bien, ¿Quieres probar alguna duda? Como yo veo Aunque se repare Hirai Kotsu Es probable que Sango siga sacrificando ese boomerang para salvarte la vida ¿Puedo ver que Hirai Kotsu fue fabricado con los huesos de varios demonios? Bien, entonces el veneno ese que tiene... ¿Puedo saber más que tú crees? ¿Todos ustedes son Hirai Kotsu? Sango está en este momento enfrentándose a las almas de esos monios con los que forjaron a Hirai Kotsu Pero usted le dijo que debía destruir a los demonios Eso no es lo que yo le pedí Le dije que debía calmarlos Se refiere a que debes reconciliarse con ellos Bien, me parece muy buena Bueno, volvamos al tema que te interesa ¿Curarle el brazo al monje Miroku? Y así va a tener un buen power-up Me está gustando esto Esto se puede poner tan serrano Es el remedio a tu problema Y al mismo tiempo, potente veneno Hirai Kotsu Ay, pobre sangre Nosotros no pasaremos mucho, no, no No tanto como con Dios No solo se agarramos en tu emocional, no contamos Pero que sobra eso Nos cruces nos ha derramado en la mente Si bebes esto, no sentirás ningún dolor cuando absorbas veneno Puedo garantizar que tu cuerpo no volverá a sufrir Sí, o sea, aunque no se... Aunque no... No, aunque no tenga... ¿De qué estarán hablando? Sí, el veneno va a seguir estando y va a seguir contaminándolo Nada más que sin dolor Ese es el problema Quédate aquí, Aume Sí, te liberarás de todo tu sufrimiento No se curarán No se curarán Las heridas causadas por el veneno Por lo que... Lo beberé Monje, todavía no termino de hablar Te hace muy bien lo que va Sí Es veneno Sí, tienes razón Monje, tendrás la capacidad de poder luchar sin sentir dolor por el veneno Sin embargo, es de seguir avanzando por tu cuerpo y al final acabarás muriendo envenenado No Maldito viejo Zenil ¿Por qué le das esa porquería? Déjalo ahí No, 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 no Pero no me queda mucho tiempo También lo sé Vuelo Que el veneno se hace cada vez más fuerte en tu cuerpo No Por eso Si tú mueres, ¿qué pasará con Sango? Es que asustiaron Por cada hora de una asistencia, te notaré por más de los puestos, te notaré por más de los puestos, te notaré por más de los puestos No, dijo que los calme Y no está muy frustrando eso No Me preocupa mucho Me preocupa mucho el monje de Goku Si no vamos a ser querido, no vamos a hacerse un peor pleno Solo así, podemos hacer el monje de Goku Lo siento, Kiraikatsu No puedo prometer eso ¿Por qué lo quieres? Porque lo amo Si él muere Viste, lo sabían Lo mismo le dijo Inuyasha ¿Qué va a pasar si él muere? Si vienes de ese veneno Estarás decidido a usar el agujero nido Y terminarás muriendo Mucho más rápido, Kiraikatsu Inuyasha Me estás diciendo que no quieres que pelee Y que eso no me proteja Si no usar el agujero nido ¿Para qué Sango se desmujase el doble? ¿Te molesta que te proteja una mujer? Así es ¿Qué pasa? ¿Ya no tienes argumentos? Cállate anciano No le puedo ganar esas explicaciones Inuyasha Debo pedirte que no le digas nada a Sango No, qué difícil No les diré Pero prométeme esto No usarás mucho el agujero negro Si malgastas tu vida en tonterías Sango puede que te perdone Pero yo no lo haré Lo entiendo No, no puede ser Muchas gracias O sea que el monje Miroku Deja de estar en las batallas ahora No puedo tomarlo No puedo tomarlo No puedo tomarlo No puedo tomarlo Oye ¿Qué se cayó? Oigan, ¿qué pasa? Esto es malo Todavía no se acaba No 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 Pensé que era el único modo de ahuyentar No 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 Eso es lo que decía yo Que vaya tomando veneno bien a poquito Para que se adapte Ha demostrado que no puede con ese alcohol Ah Si Es eso ¿Demasiado dolor? Ya te arrepentiste Claro que no Muy pronto Sería capaz de no sentir más dolor Y cuando eso suceda Saku Esa puja está consumiéndose por el veneno Solo es una carga por ti Su excelencia Ha arriesgado muchas veces subirla para salvarte Solo por eso ¿Tú desperdiciarás tu vida para salvarlo? Es absurdo No pienses desperdiciar mi vida ¿Qué es esto? Lo que quiere Es vivir al lado de su excelencia Solo él me dio las fuerzas para seguir viviendo Grande Sango Me encanta Quiero que nos brindes tu poder Saku 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 Porque sabe que después de ese dolor Ya no va a sentir nada El líquido de la vasija está cambiando Significa que ahora venenos Son la vida Somos la monedad No ha cambiado lo que tiene No son tan Entonces para que me ganan Decir todo lo que me estaba diciendo Es la decisión del monje Es la decisión del monje Es por eso Que nos defenderemos Oh Oh Vamos Vamos Quiero que sepas que todas mis pociones y venenos Están relacionados Así Aunque todo el veneno que absorbiste con su cuerpo Convertió en antídoto lo que había en la vasija Ahora dime ¿Cómo te sientes? Me siento mucho mejor Es increíble Creo que a Saku Saku también le fue muy bien allá Bien ¿Pero qué es lo que pasa entonces con Saku Con el monje Miroku O sea ¿El veneno va a seguir su rumbo? ¿Entendiste? El cuerpo de ese monje no está recuperado Solo es sin nunca la sensación del dolor No se ha curado del daño del veneno Viste Sí Pero agradezco mucho su ayuda Maestro de las pociones Gracias a usted Kirai Konsu volvió a la normalidad Siempre estaré agradecido ¿A la normalidad? Kirai Konsu Pudo ser capaz de soportar el veneno de mis hierbas Jamás volver a ser como verás Podrás ver el cambio hasta que luches con él No viste Un poberón No te vayas a sorprender Monika Sí Bien Y así termina este capítulo Un capítulo que pensé Que iba a ser de relleno O sea De transición Pero al final Esto no fue así Fue un episodio más de Power Up Para dos personajes Increíbles De la serie Y estamos hablando Nada más y nada menos Que de Sango Y de el monje Miroku La pareja perfecta de la serie Yo creo que estos dos Tienen que terminar Definitivamente juntos Porque Amo a esta pareja Los amo a ellos dos Así que Me encanta la decisión uno del otro Y como ya se expresan libremente Diciendo Es todo para mi lo que es el monje Miroku Y es todo para mi lo que es Sango Por eso hicieron todo lo que hicieron en este capítulo El monje El monje liberándose de todo el dolor No así del veneno Porque el veneno sigue avanzando por su cuerpo Hacia su corazón Como las esquirlas de Iron Man Que se le iban hacia el corazón Bueno El veneno está haciendo rumbo a su corazón A menos que derrote Venenar a la que uno Así que vamos a ver Cómo va a ser esa situación Y si usa demasiado el agujero negro El veneno se va esparciendo cada vez más rápido Pero aún así Decidió tomar esa especie de antídoto Antidolor para poder seguir peleando un poco más Pero sin excederse No solamente En ocasiones que Sango necesite De su ayuda Y bueno Y Sango también No quería deshacerse de lo que es el monje Miroku Porque dijo que sin el monje ella no es nada Así que es muy probable que si el monje muera Sango tome la decisión de ir con él también Así que está terrible la situación Así que no sé cómo va a ser el final de ellos dos Espero que no sea un final trágico Porque la verdad que espero un montón En que ellos dos estén juntos Y bueno Dijo que se va a sorprender del superpoder Que tiene ahora Hiraikoksu Así que vamos a ver en los próximos episodios O quizás con la pelea final De Inu Yaya Y toda la muchachada contra Naraku Ahí veamos el superpoder Que obtuvo acá Hiraikoksu En este episodio Así que bueno Me intriga un montón cómo va a ir todo esto Pinta muy pero muy bien Y bueno gente Hasta acá el capítulo de hoy Muchísimas gracias por ver este capítulo Hasta acá junto conmigo Les dejo abajo en la descripción De lo que es el grupo de Facebook Si se quieren unir El segundo ganancia Si quieren echar un vistazo El Instagram Si quieren tirar ahí Algunos mensajitos En Twitch Si quieren ver Desenvío Nos proceden En el próximo capítulo Un saludo Estos familias de dolor Que hay en ti Florecerán en algo más hermoso En tus ojos Mantén el fuego y la luz Tu futuro mantendrás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!